... Bueno, continuamos con charlas de café desde Confitería a la Perla, desde este hermoso espacio que nos brindan para recibir a nuestros invitados. Y vamos llegando al final del programa, pero con una buena noticia que tenemos para compartir junto a ustedes, porque el Observatorio Pedagógico de Prácticas Educativas del Ministerio de Educación de la Nación ha hecho un reconocimiento nacional recuperando las mejores prácticas en contexto de pandemia y ha llegado este reconocimiento a docentes locales. Tenemos en representación del grupo Irene Moreno, que es especialista en ciencias naturales y que pertenece junto a las otras docentes al Instituto Superior de Formación Docente 167 y nos va a contar un poquito el contexto en el que llegan a recibir este reconocimiento tan importante en un momento en el que está tan cuestionado el rol docente, ¿verdad Irene? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, nosotros nos presentamos en una jornada, en las jornadas de formación docente, en las terceras jornadas de formación docente, que obviamente se hicieron virtuales, con un trabajo en el marco de la práctica de tercer año de la carrera de profesorado de educación primaria, con Carolina Beltrán y con Eugenia Ruppe, un poco relatando el trabajo que habíamos hecho durante el año en el contexto de virtualidad que vos señalaste. Y la realidad es que fue una experiencia muy motivadora porque nos permitió mirar hacia atrás lo que habíamos hecho, el modo en que habíamos trabajado, donde la construcción colectiva fue mucho más afianzada, donde se generaron espacios de donde poner la voz y la escucha, porque la misma situación, es decir, la coyuntura de tanta incertidumbre, bueno, lo ameritaba. La verdad que para vos todo un desafío, primera vez que te toca atravesar esto de educar frente a una pantalla y esto de formar formadores, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es tan importante? ¿Por qué es una semilla al futuro? Sí, la verdad que fue un año donde en realidad tuvimos que ir rearmándonos a medida que pasaba el año esta idea de construirnos y reconstruirnos, de andar y desandar caminos, porque la realidad es que uno, digamos, en la presencialidad tiene otras herramientas, tiene otros encuentros con el otro que a través de la pantalla, obviamente, no digo que no existían, sino que eran distintos. Entonces, bueno, esto requirió de todo un trabajo, de un andamiaje, de un sostenimiento entre el grupo y me parece que, bueno, los resultados creo que fueron buenos. Creo que realmente hubo aprendizaje, hubo vínculo y me parece importante rescatar las cosas positivas porque si no tenemos una mirada demasiado negativa y la realidad es que, bueno, no sabemos cuánto más va a durar esto. De hecho, nosotros comenzamos este año también en la virtualidad, por lo menos hasta julio, nivel terciario, no empiezan las clases en la presencialidad. Con lo cual, bueno, ya tenemos un camino andado y me parece que poder recuperar lo que hemos hecho y, bueno, la posibilidad de que este trabajo esté dentro del Observatorio de Prácticas Educativas del INFO, que es el Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, bueno, no deja de ser un mimo en esta coyuntura. Contame un poquito brevemente, si se puede, por supuesto, porque es un largo trabajo de desarrollo del que han planteado ustedes, lo que ofrecieron en esta jornada y que les ameritó el reconocimiento. En realidad fue contar lo que habíamos hecho en la educación primaria, en general en la formación de formadores hay un espacio que se llama TAIN, que es el taller integrador interdisciplinar, donde nos encontramos, nos encontramos, porque es un lugar de encuentro, los diferentes docentes de las diferentes áreas y las alumnas. A partir de ese marco, que en realidad siempre es un marco sumamente productivo, porque es un marco... ¿Dico en intercambio? Exactamente, donde está el intercambio, la conexión, el poder mirar qué hace el otro, en qué me sirve, cómo me engancho. La retroalimentación. Exacto, y sobre todo en este trabajo interdisciplinario que es tan importante la formación docente. Entonces, a partir de esos TAINES que fueron virtuales, se trabajó mucho la, digamos, el modo o los acuerdos necesarios para poder realizar la práctica en territorio que las chicas de las alumnas, perdón, del tercer año de educación primaria hacen, es decir, es su primera entrada al aula, por lo tanto es un año clave. Entonces, bueno, poder acompañar ese, digamos, esa construcción, ese andamiaje desde la virtualidad, bueno, requería poder pensar a ver qué estrategias nos servían. Y un poco el trabajo lo que cuenta es eso, atendiendo a la inclusión, porque los problemas de conectividad también se daban, entonces poder garantizar que todos estuviéramos, generar aquellas actividades, aquellas prácticas que fueran realmente útiles a la hora de, bueno, de la formación. Para vos, ¿qué es lo más grave de la virtualidad? ¿Qué es lo que no va a ser recuperable en los chicos? Más allá de lo obvio, ¿no? De que la presencialidad, ya todos sabemos, es irreemplazable, pero digo, a nivel de currícula, a nivel de todo lo que significa la educación en sí, ¿qué es lo más grave? Uy, qué pregunta difícil. En realidad, yo creo que hay varios aspectos que entran en juego y que creo que uno tiene la posibilidad de poder mirarlos y poder reestructurarlos. En relación a contenidos, se trabajó con lo que se llamó el currículum prioritario, es decir, viendo la coyuntura, lo que hicimos fue hacer un recorte, poniendo en acto, digamos, en acto educativo, aquello que nos parecía fundamental en la formación docente. Bueno, en mi caso, en ciencias naturales, tomando el diseño curricular, bueno, ver qué es lo que me parecía clave y de qué modo abordarlo. Creo que, obviamente, en la educación el gesto es fundamental y, obviamente, la pantalla aleja, digo, la posibilidad de la mirada, de los gestos, de la palabra, de ese encuentro que se da en el aula. Pero me parece que hay otras formas de acercamiento. Yo digo que la virtualidad también permitió, por lo menos con el grupo que trabajamos el año pasado, que fue un grupo muy potente, nos permitimos acercarnos de otro modo. Y me parece que eso fue muy positivo. Y ser tolerantes con el otro, ¿no? Que es el gran desafío. Con los tiempos del otro, inclusive con los tiempos de la conectividad que nos exceden a veces porque se tildan las pantallas, porque internet anda mal, digamos. Totalmente, totalmente. Es decir, todas esas cosas tuvimos que revisarlas, mirarlas, esto de darles los tiempos. Las situaciones de entrar en las casas de cada uno son situaciones muy particulares, que no a todo el mundo le gustan, que uno se siente inhibido, que aparece el hijo, en el caso de nosotros que trabajamos con adultos, ¿no? Bueno, todas esas situaciones, por supuesto, que había que contemplarlas. Esto de la falta de conectividad, que se cortaba internet. Bueno, todo esto fue realmente un gran desafío y por eso creo que fue una... El trabajo que hicimos fue una forma de poder revisar todo esto, tomar lo que nos sirve y, bueno, y seguir avanzando, porque yo creo que de eso se trata. Bueno, Irene, como para ir cerrando, porque nos queda muy poquito programa, yo quiero que me dejes un mensaje para tus colegas, para los docentes que están transitando, como todos, un año difícil, pero que tienen este duro desafío de sostener y de defender, por sobre todas las cosas, la educación, en la forma que se pueda, ¿no? Porque la verdad que estamos muy acotados al contexto y que hay decisiones que nos exceden. Pero, ¿cuál es tu mirada sobre esto y cuál es tu palabra para ir? Bueno, en realidad la mayoría de los docentes me parece que ejercen su profesión, su trabajo con mucha pasión, así que lo que yo deseo es que todos mantengamos esa pasión y que entendamos que esto es una construcción colectiva, entonces que podamos mantener nuestros vínculos aún desde la virtualidad y esta mirada de una educación emancipadora, de una educación liberadora, formar realmente sujetos, en este caso nosotros maestros, que sean críticos, que sean reflexivos y que aporten a una sociedad tan cambiante y tan... Flexible sobre todo, ¿no? Yo creo que es una de las capacidades que está en alza, que es sumamente necesario. Sí, totalmente. Irene, muchas gracias por haber venido y hacerle extensivo nuestro saludo también a Caro y a Eugenia que no estuvieron aquí, pero que son partícipes de este proyecto y de este reconocimiento también. Muchas gracias a vos y gracias por darnos este espacio de poder contar, porque la verdad que en el instituto se hacen muchas cosas, nosotros contamos... Comenzamos este programa con alumnos del instituto, precisamente, ¿no? Que están terminando también su carrera adaptándose a esta nueva normalidad. Sí, los institutos superiores la verdad que hacen una labor sumamente importante y me parece importante que se reconozca, ¿no? Por lo menos que se conozca. Así que muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, y así entonces llegamos al final de nuestro programa con esta linda noticia, porque estas cosas también están pasando en el medio del caos y hay que rescatarlas, vale la pena rescatarlas. Así que gracias a ustedes, como siempre, por haber estado ahí. Gracias a Confitería La Perla por brindarnos el espacio. Recuerden que tienen desde aquí viandas todos los mediodías. Hay dos opciones diariamente. Pueden pedirlas al WhatsApp. Lo dije al comienzo, pero creo que lo puedo tener por acá. 2983 38 34 67. Pueden pedir allí su menú. Nos pueden seguir en nuestras redes. Charlas de Café TV en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden suscribirse para volver a ver todas las notas. Los despido, pero los vuelvo a reencontrar en nuestra próxima edición. En mayo nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!